Hola, vamos a continuar con el ejercicio 3. Bueno, ya teníamos hecho nuestro dashboard con nuestros botones para solicitar la foto en baja y en alta resolución. Así que para mostrar una imagen en el dashboard, el dashboard por defecto no trae ningún componente, ningún nodo, pero tenemos un nodo que se llama media ui media, vamos a ver, yo ya lo tengo instalado, aquí está, node red contrib ui media, este de aquí, ¿vale? Entonces lo instaláis, ya lo tengo instalado, ¿vale? Entonces me permite visualizar vídeo e imagen. Así que lo cierro y pongo media, media aquí, ¿vale? Entonces ya lo voy a visualizar tanto baja como en alta resolución. También para poder, igual que en debug, tenemos un debug para ver lo que ocurre, ¿vale? Es decir, para ver lo que está pasando por los nodos, también podemos ver imágenes, ¿vale? Entonces hay otro nodo que se llama imagen output, vamos a ver en settings en paleta aquí, se llama imagen output, aquí lo tenéis, node red country, imagen output, ¿vale? Yo también lo tengo instalado y como veis se pueden visualizar imágenes, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo, entonces aquí lo tengo, imagen, imagen, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces lo siguiente es, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos, bueno, este media, este vamos a ponerlo en el de baja resolución, ¿vale? Perfecto, y este es en el de alta resolución, ¿vale? Así que se me va a ver justo debajo. Bien, vamos a empezar por la foto en baja resolución, ¿vale? Pues simplemente me suscribo a CursorCfireFoto, C, y MQTT, me suscribo a donde voy a recibir la foto, de acuerdo, output, ¿vale? Y directamente hemos dicho que este iba a baja resolución, a baja, perfecto, ¿vale? Así que directamente lo muestro y además directamente lo voy a mostrar aquí y bueno, voy a pedir un preview, ¿de acuerdo? Así que vamos a probarlo. Este lo dejamos para luego. Bueno, vamos a ver. Ya está mandado. Bueno, si yo ahora me voy aquí, aquí veis, bueno, ya veis las fotos, si le digo baja resolución, hago que me mire a mí, mientras va haciendo esto, no me ha mandado nada. Vale, CursorCfireFoto, bueno, igual falla aquí algo. Ahí está la foto, vale, ha tardado un poco y debería verla, vale. Y no visualiza nada, ¿vale? ¿Por qué no visualiza nada? Vamos a poner también un nodo de bug, de bug, de bug, de bug, de bug. No se utiliza nada en media porque si vamos a la información de media, abajo, un poquito más abajo, pone que le tengo que decir qué tipo de imagen o qué tipo de medio, ¿vale? Le pone MimeType, permite a MediaType ser determinado. Esta propiedad es obligatoria cuando Payload es de tipo buffer, ¿vale? Porque el MediaType no puede saber qué es. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es, me voy y voy a un nodo switch, switch, perdón, no, switch no, change, change, aquí está. Y le voy a poner que el MimeType, voy a añadirle una propiedad que se llama MimeType, MimeType es, ¿qué es? Pues, lo que hemos visto aquí, vamos abajo, un JPEG le digo, creo que es una imagen JPEG. Control-C, control-V, vale, ahí está. Y además, fijaros que output, autodetect, singer o buffer. Bueno, vamos a ver si funciona el autodetect, hago un deploy y vamos a ver, vamos a hacer, bueno, ahora voy a hacer que la, un botón, le cuesta un poco, manda sobre todo, le va a mandar un manda, ahí está. Ahora sí que funciona, ¿veis? Ya lo tenemos, de hecho, ya me ha mandado la imagen y si vamos aquí al buffer, bueno, pues sabéis, la imagen, el preview. Si hiciera una foto a mi cara, por ejemplo, ahora, giro un poco, uno, dos, tres, bueno, estoy viendo cuatro, cinco, unos diez segundos le cuesta más o menos, a ver. A ver, ahí está, no, menos, menos, ahí habéis visto cómo, cuesta, es un poco más lento, luego con el otro método lo veremos, que va un poco más rápido, vale. Y con esto, pues, nos queda la última parte que lo veremos en el último vídeo de esta práctica. Hasta luego.